A los y las economistas les gusta hacer todo tipo de predicciones sobre el PIB, la inflación, el ahorro, la producción. Como la sociedad es muy compleja para poder incluirla en sus modelos matemáticos, la simplifican atomizándola y tomando como ejemplo un individuo aislado, el Homo economicus. Un hombre sin niñez, vejez ni enfermedades, que no tiene ninguna responsabilidad hacia nadie más que hacia sí mismo. Un hombre racional, informado, egoísta, solo y autosuficiente, que busca siempre el máximo beneficio a través del mínimo esfuerzo y que resuelve todas sus necesidades interactuando en un mercado ideal en el que los precios constituyen su medio de comunicación. El Homo economicus puede resultar de gran utilidad para modelar, pero no se parece mucho a las personas que habitamos la faz de la Tierra. A lo largo de todo nuestro ciclo vital, en la niñez y en la vejez, pero también cuando estamos enfermos o pasamos por problemas, necesitamos que nos cuiden tanto física como psicológicamente. Somos seres vulnerables y dependientes, entre nosotros y también con la naturaleza. Para que exista el hombre champiñón, siempre disponible para las empresas en las que trabaja, es necesario que otras personas le mantengan y le cuiden. Si fuésemos ese Homo economicus, que no necesita ni presta cuidados, que no coopera ni vive en comunidad, no hubiésemos sobrevivido como especie. Recientemente, la pandemia lo puso en evidencia. Las personas necesitamos cuidados, somos solidarias y afrontamos las dificultades colectivamente. Pero esta visión del hombre champiñón lleva explicando la teoría económica desde hace más de tres siglos. Ha ido permeando y formando parte de nuestra realidad, desplazando las ideas de comunidad y apoyo mutuo. Quizás vaya siendo hora ya de pasar del Homo economicus al Homo solidaricus. A no ser que queramos ser Homo miserabilis.